cordial saludo maestro ley martin un agradecimiento especial a nuestros colaboradores en la ciudad de barranquilla don luis enrique ríos y en la ciudad de bogotá don ricardo bedoya muchas gracias don luis enrique don ricardo por su excelente colaboración bueno recomendaciones aprenda dichos populares y proverbios tenga siempre a mano un diccionario nunca es tarde para aprender claro que hay una frase que dice que es que el oro viejo no aprende a hablar no siempre es bueno capacitarse estar aprendiendo por lo menos mantener la mente ocupada en cosas útiles esto es muy importante se enferma usted menos vaya a funciones de teatro oiga si algo amo yo es el teatro de hecho tengo escrito material para varias obras de teatro sobre todo humorísticas porque yo he escrito humor por hobby no solamente mi primer libro fue de humor se llamó los días del día no se consigue en papel pero ahora tengo un stand-up comedy que se llama sin cola nació el perico voy a montarlo estoy en la búsqueda de una actriz de un actor y un director y un promotor y yo escribo y es muy muy interesante y muy rico ir a teatro yo voy muchísimo a cine por ejemplo yo soy una persona con tanto fanatismo por el cine que un día en teatro grande me vi cinco películas en un solo día obviamente solo no que pareja le va a aguantar a unos cinco películas en un día bueno salvo que le encanta el cine no óigame cinco películas un día yo no he ido mucho a teatro es decir quisiera ir mucho más cada vez que voy a teatro salgo feliz de ahí de ver esas funciones de teatro espectaculares y hay algo que me agrada mucho y es que en bogotá cada vez la gente va más a teatro y creo que en medellín también y en cali y cómo es de importante patrocinar auspiciar el teatro usted cómo lo puede hacer comprando la boleta hombre una boleta para una función de teatro puede costar 20 30 mil 40 mil pesos pero hay que apoyar el teatro y máxime ahora cuando la televisión cada vez produce menos cosas y los actores de televisión que antes tenían tanto trabajo ahora tienen menos entonces van hacia el teatro bueno un día saldrá al aire mi obra stand-up comedy o comedia que se llama sin cola nació el perico yo escrito humor por hobby puro puro hobby bueno en mis comienzos como periodista tenía una columna que se llamaba humor deportivo la publica en el tiempo y en el espectador también fui libretista de la simpática escuelita que dirige doña rita y mi primer libro los días del día tiene artículos de humor que escribí para el periódico el tiempo mezclado con artículos serios de la revista selecciones pero yo siempre escribí humor por hobby y lo fui guardando menos mal que no lo boté ahí lo guardé y ahora en los últimos tiempos he dicho oiga y porque no convertimos todo este material en obras de teatro en stand-up comedy por eso me estoy acercando tal tanto al teatro por eso voy a funciones para ubicar una actriz para ubicar un actor para ver cómo se hace el montaje de una obra como verán yo vivo lleno de proyectos lleno de proyectos lo que pasa es que yo me siento muy dinámico y muy joven porque porque toda la vida he leído y escrito y y yo no me aburro yo vivo solo pero disfruto la soledad me encanta el teatro y el cine uy hay unas películas espectaculares vaya más a cine vaya más a teatro asista a conferencias vaya funciones de teatro la la educación es la base del éxito corrija sus errores y aprenda sus lecciones corrija sus errores y aprenda sus lecciones es una recomendación interesante otras informaciones que están incluidas en mis libros tomás jefferson enseña normas para una vida honesta dice el trabajo hecho a gusto nunca cansa no pidas ayuda para lo que puedas hacer solo y no te quejes tanto como decía el general torrijos el que se aflige se afloja y hay gente que se queja y se queja y se queja y en esas empresas es un problema para que hagan cualquier cosa y tratan mal a los clientes el maestro pero h morales llamaba a los que trataban mal a los clientes los asesinos de la venta y ahora que los robots están reemplazando a los seres humanos hay algo que nunca podrá reemplazar los robots que es el carisma y el servicio al cliente así es de que desarrolle esa habilidad de tal forma que no pierda su puesto por lo menos tan rápido la vanidad y el orgullo salen siempre más caros que el hambre y la sed la vanidad y el orgullo salen más caros y hay una cosa que uno tiene que aprender en la vida y es que a veces hay que pedir ayuda y hay que ir a la gente que da ayuda pero que la da bien no si por ejemplo cuando a uno le duele una muela se va donde un odontólogo está enfermo se va donde un médico tiene problemas pues hombre también están los psicólogos uno no va al psicólogo porque esté loco va al psicólogo porque necesita que alguien lo escuche necesita una orientación al fin al cabo son personas que han estudiado 5 6 7 años algo que usted no conoce pues algo deben saber no y de alguna manera le podrán ayudar otras enseñanzas de mis libros de el carne y enseña respeta todas las creencias religiosas de los demás esto a mí me parece absolutamente esencial respetar las creencias religiosas y no solamente religiosas sino políticas deportivas de los demás pero uno ve como unos bárbaros salvajes hinchas de un equipo cogen y rompen el carro de los jugadores de otro equipo o cogen garrotes y se enfrentan los de este equipo con los del otro rompen las vitrinas de los almacenes rompen los vídeos de las casas atacan los transmilenios atacan el transporte público son unos verdaderos salvajes claro que uno dice que más se podrá esperar de estas personas absolutamente desadaptadas e ignorantes nada una persona que es capaz de pegarle cuatro puñaladas a otro porque es hincha de otro equipo eso es un bárbaro y eso ocurría incluso en países más desarrollados por ejemplo inglaterra ya había una cosa que llamaban los hooligans o hooligans como se llame o como se pronuncie por eso los hinchas del deportivo pasto lo llaman los culligans debe ser por el cubi oiga y allá a punta de aplicar la ley acabaron con eso estos salvajes de los equipos ingleses se agarraban en todas partes se agredían atacaban buses mejor dicho hacían de todo hasta que ocurrió una cosa y es que margaret thatcher la dama de hierro dijo voy a parar esto ya y lo paró a punta de cárcel impedirles que entren a los estadios métalos a la cárcel yo no sé pero a mí esos gobernantes que tienen pantalones y que tienen carácter a mí por lo menos me gustan porque son personas que equivocadas o no toman decisiones como dijo algún expresidente colombiano y el poder para qué el poder es por ejemplo para someter a la delincuencia y a los criminales que tanto afectan y que son una minoría pero que afectan a tantas personas en colombia y son pocos esos rompevidios que están surgiendo ahora en bogotá 20 rompevidios rompiendo los vídeos de las señoras que van manejando un carro para sacarle la cartera y el celular y uno dice como 20 miserables de estos hombres pueden generar tanto miedo en las mujeres que manejan y es ahí donde se necesita la presencia de la autoridad pero la autoridad los detiene el otro día detuvieron a uno peligrosísimo que se llama el disco y el juez lo dejó libre porque nadie había denunciado por eso es que hay que denunciar pero el carácter de un gobernante si es importantísimo yo ni siquiera digo que el carácter el carácter y la hombría el pulso ese gobernante al que no le tiembla la mano para favorecer al que trabaja y atacar al que ataca al que trabaja para que nos dejen vivir en paz y son las minorías no pero qué horror bueno continúa de ir carnegie con sus enseñanzas trata de no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti claro que este mensaje también es para los atracadores no atraque a los demás como no le gustaría que atraquen a su mamá no le pegue puñaladas a los demás como no le gustaría que le pegaran puñaladas a su hermana si no le haga a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a usted pero desgraciadamente ocurre eso no falta de qué será eso a usted qué opina eso será falta de que escríbame un mensaje a mi correo electrónico oiga me oiga esto ocurre por falta de que en mi opinión de carácter de las personas que tienen la autoridad bueno eso era todo por el día de hoy a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo un resumen un resumen me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com visite mi página web www.germandias sosa capacitaciones punto com agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y